Por fin voy a entrar al mundo de lo de smartwatch Corre el intro Hello, Carlos por aquí de Módulo 29 Traíndote otro unboxing más Como te comenté al principio del video Por fin voy a entrar al mundo de lo de smartwatch Yo estaba usando este, no recuerdo ni la marca Voy a buscarla en algún momento y la voy a poner por aquí Esto me lo regalo mi novia Me lo regalo hace mucho tiempo Y me gusta porque es finito Si han visto los videos yo no soy de usar muchas cosas No me gusta Pero este estaba espectacular Obviamente no es de super marca Pero funcionaba Podía ver quien me llamaba Podía ver mensajes de texto, las cosas de whatsapp Las notificaciones del email Todo eso lo podía ver Voy a ponerlo en esta camarita para que lo vean bien Todo eso podía verlo Eso que funcionaba Pero honestamente le cogí cariño La verdad es que le cogí cariño Y un día entrando a esta tienda random Tenían el Fitbit Creo que es el 2 El Fit 2 Samsung Galaxy Fit 2 En especial Y mi novia me lo regalo Así que vamos a hacer el unboxing Cuando lo encontramos Parecía ser un open box Porque la caja estaba aquí rota Pero verificamos y tenía todo Así que déjame ponerlo por aquí Que vayan viendo esto Lo estoy sacando de la cajita Que chulito esto Vamos a ver Sacamos el primer empaque Tiene como una cajita adentro Tiene la documentación por aquí Ok, y asumo que aquí Debe estar el cargador El cargador, vamos a ver Quito esto Ok, por dentro Aquí estamos Tiene sensor Eso que eso es bueno La pantallita es un poquito más grande En comparación al que yo tengo Voy a ponerlo por aquí A ver si se ve Si no pues lo pongo aquí La pantalla es un poquito más grande Pero Yo entiendo que brega Vamos a ver Lo tengo por aquí A ver si prende de casualidad Ok, estamos aquí Perfecto Está pidiendo que baje la aplicación De Samsung Wear No sé si se puede ver por ahí O si lo pueden ver aquí Vamos a mi smartphone Voy a poner esto aquí En Do Not Disturb Para que no me molesten Vamos aquí a grabar mi pantalla Vamos aquí a ponerle microphone Para saber dónde estoy Vamos a darle Start Se supone que estamos grabando ya So que vamos aquí al Store Vamos aquí Vamos a escribir Wear OS Galaxy Wear Le damos Install Y a rayo Que mucho a lo que ahora tiene esto Vamos a darle Open por aquí Lo más seguro Nos va a pedir una cuenta As usual Ok, ya vio el Galaxy Fit Espectacular Vamos por ahí conectándonos Está conectando al Bluetooth Yo siempre tengo el Bluetooth puesto Unable to install Ave María Ya Ok, vamos a poner el plugin este Galaxy Watch plugin Vamos a darle Open de nuevo Start Está scanning for device Tuvimos problemas Corillo Tuvimos problemas En el primer intento Vamos a ver si podemos Conectar ahora Creo que le estaba tratando De conectarse Pero no sé Está escaneando por un device Ahora Ahora no encuentra device Bello y espectacular Vamos a seguir tratando Pero yo estoy en vivo Como les dije Esto no es scripted Esto no es algo que pienso Simplemente me siento aquí Hacer algo Al momento Sigo tratando de conectarlo Me dio el error que vieron Y pues Nada Sigo aquí tratando A ver si se conecta No No se conecta No quiere hacer Absolutamente nada Voy a cortar El video rapidito Para hacer un poquito De troubleshooting Si logro conectarlo Les dejo saber Vengo ya mismo Vamos para la G Galaxy Wear Míralo aquí Start Lo encontró You need to plug in Your control band With the Galaxy Ah ¿Ves? Ahora tiene otra cosa Más que bajar ¿Por qué hace eso Samsung? ¿Por qué tengo que bajar? Dos aplicaciones Para poder usar El reloj Dime ¿Por qué tengo que bajar Dos aplicaciones? Corillo Yo soy un tipo techie So que no me imagino Una persona que no sea techie Tratando de instalar esto Se va a volver loco Esto todavía está pending No sé a qué está pending Oh my god Una tercera aplicación ¿Cómo es posible? O sea Ya bajé El Wear OS O whatever Wear Como se llame Samsung Después me pide El plug in Y ahora Samsung Accessory Service O sea En serio Mano Ok Corillo Supuestamente Ya tenemos Las 300 aplicaciones Que tengo que bajar Vamos a ver de nuevo Vamos a darle start Vamos por aquí Ok Entonces Por fin Está pairing Ok Por fin Van pair ¿Qué era ahora? Santos cielos Yeah Whatever Nice I love all the time No sé No veo Huele que estoy grabando acá Valeria Me estoy enseñando cosas Mientras estoy grabando Sign in Yo sabía que me iba a pedir Una cuenta Obviamente Yo vine preparado Así que este step Obviamente Ustedes no lo van a ver Ok Está pidiéndome Stay connected Hello Claro que sí Rayos El proceso no fue fácil Ok Pero ya lo tenemos Ahora quiere instalar Otra aplicación más Samsung Health Jesus ¿Cómo es posible? Samsung Cuatro aplicaciones Cuatro aplicaciones Ok Para poder tener el reloj Déjame ponérmelo por aquí Por aquí Yo no puedo creer esto De verdad Cuatro aplicaciones Para usar el reloj Ya está por ahí Ok Tengo que admitir Que es Súper cómodo Es mucho más cómodo Que esto Obviamente Estas banditas Son bien Bien duras Esta bandita Es mucho más soft Pero Yeah Ya está funcionando Mirado por ahí Vamos a marcarlo aquí Vamos a mirarlo aquí A ver si se ve Vamos a ver si se ve Algo ahí ¿No? Hey Entonces el app Ya está funcionando Se supone User manual Watch faces Tenemos los watch faces Vamos a ver Que color quiero Batería Batería O steps Definitivamente Que steps Entonces El día En violeta Módulo 29 En violeta Ustedes lo saben Entonces ¿Qué más puedo configurarle aquí? O estos Ah No, no, no Quiero esto Esto está bien Steps Ahí está Me gusta ver los steps Que llevo en el día Oh Este está chulito Ay Este lo tiene todo Uh Este está bueno A ver si se ve por ahí No, no se ve No se ve No se ve Pero aquí sí Pop Pop Es el que me gusta Ese me gusta Muchas veces Tengo widgets Que puedo ponerle aquí Ejercicio Estrés Calibario Nada de eso Me llama la atención Clickpanel Nada de esto necesito Vamos a darle save Por ahí Van settings Ok Tengo settings Por aquí Eso está De show Find my pen Ok Está vibrando Cuando le das el find my pen Lo que hace es que vibra Eso está cool Entonces tienes que subirlo Ok Cool Bueno yo creo que Para no hacer el video más largo Vamos a dejarlo hasta aquí Final thoughts El proceso no es fácil El proceso no es fácil A lo mejor en mi teléfono Maybe Si usas un Samsung Es mucho más fácil No tienes que bajar tantas aplicaciones Como yo tuve que hacer Pero rayos Cuatro aplicaciones Para poder usar el El reloj Ok Aquí solamente bajé una Se conectó instantáneo Y esto ¿Cuánto fue que costó esto? Como 25 dólares Ok Y todavía sigue Going super strong Tengo todo ahí Ok Pero rayos Cuatro aplicaciones Bueno Con esto los dejo Si te gustó el video Dale like Si quieres saber más Del reloj Déjame saber en los comentarios Puede ser que haga un video Un poquito más in depth Maybe un review No tanto un unboxing Como este Dale like Suscríbete al canal Para ver futuros videos Y nos vemos en el próximo See ya